Ay, tenemos una solicitud Solicitud Con valor y humildad Atentos todos A ver si entra tu tío O no entra, igual no entra ¡Qué pasa, guacho! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal? Acá andamos, tranquilazo Bien, tío, bien, bien Bueno, de hecho, no empecé a hacer la maleta Que marcho mañana para Londres Y no empecé a hacer la maleta, tío ¿Para Londres? ¿Para Londres voy? Qué bien viví, loco Qué bien viví, eh Vivo casi tan bien como un futbolista ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué tal el venado? ¿Cómo lo lleves? Bien, tranquilo ¿Con calma? Sí, tranquilo, sí Como el 9 de Croacia ¡Manzu! ¡Oh! Bien, bien Está bien, está bien ¡Manzu! ¡Manzu! ¿Y qué? ¿Qué te cuentes por ahí, tío? ¿Cuándo vienes a casa? Escuchaba El otro día ¿Cuándo mata el pito ese que tiene ahí? ¡Ah! No es mala eso Cuando venga de Londres Cuando venga de Londres, entonces ¿Vale? No, no, voy Marcho mañana Y vuelvo el martes Así que ya sabes Un viaje express Un viaje express Exactamente Vienes a Invernalia un poco ¿Cuándo? Aquí a Arquetes de la Sombra Escuchaba, uno te puso ahí El Opi Me agarra justo tirándome la nutria No sé qué Hay mucho travieso en el chat Hay mucho travieso en el chat Y la cosa se pone caliente No, no Es que, a ver Ya tengo esto petando aquí A preguntas y todo, tío Díselo, Opi Bueno, bueno ¿Ves posibilidades del fichaje De Neymar al Barça? Todo puede pasar, ¿no? En este verano Todo puede ser todo, ¿no? Todo, todo, todo Todo puede pasar Así me gusta Mira, pírense que vais para Coruña, tío Están empleados estos, eh Ojo Sí Ví el partido ¿Viste el partido? Sí, sí No nos gusta la Julia Blanco Nada Los dos, los dos Los dos partidos, vi, la verdad Sí Fue parejo Físicamente y eso, tío Dime algo, joder ¿Qué estás haciendo ahora en verano? Aparte de tócate los cojones No me diste Que estoy entrenando, Gil Claro que te veo Ahí tirando, regateando conos Regateando conos Si los conos no se mueven, joder Lo único Lo único que puedo regatear Bueno, oye Por algo se empieza Eso es lo que te digo Y sí, la verdad Después de la operación y todo Por lo menos me voy de un cono Como si me regatases a mí Yo soy como un cono Así que más o menos Ahí anda el nivel Escucha ¿Qué pasa? ¿Qué estás hablando? Estás para acá Oh, mira Me voy a saludar aquí Mira Mario ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? 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 ¿Quién está ahí, yo? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien Oye, ¿cuándo vienes tú de aquí? Estábamos hablando de esto con el Lopi Escuchá, ¿estás más flaco? Yo Está más flaco que ayer, tío Qué mal, cuesta, cuesta bajar la tira Oye, tengo ahí un par de pitos para poca Uno llamase Torrecilla y el otro Fernández Así que cuando quieras, ya está Ya está, ya está hecho, ¿eh? Bueno, te va bien, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos Gracias con nosotros Oye, mira que te digo Aquí voy a hablar yo Donde tengo que hablar Tienes que venir para Gijón, ¿eh? Así que déjate de dar vueltas Voy a comer un pitos, entonces Sí, sí, tú vienes para acá Vamos a comer uno o dos Los que haga falta La negociación se cierra aquí Con el pitos se firma y listo Bueno, te dejo Nos vemos Un abrazo Hasta luego, Michael Hasta luego Está leyendo ahí, está concentrado ¡Ay, su papu! ¡Va, va! ¡Va, va! El Mario, ¿oíste? Sí, sí Escucha, acá uno pone Tigre es un rata Málaga te dio la oportunidad De venir a Europa Y ahora nos desprestigia ¿Quién desprestigió al Málaga? Exactamente ¿Qué pasó con el Málaga? ¡Pesa nada! Ahí cada pancho Acá en la vuelta Nada, la gente Ponse muy nerviosa Y es normal, joder A ver, no cayeron en el playoff Y eso, y normal Están tan nerviosos Y es que el Málaga Joder, entre los delimites salarial Y toda esa movida A ver, ahí volviéndose locos todos No es mi culpa No, no, claro Exactamente Oye, tú tuviste en el ganes ¿Qué vas a hacer? Pero bueno ¿Vos qué has hecho? ¿Qué vas a poner por ahí? A ver ¿Sarita bien o qué? Sí, claro Bueno, amigos Antes dije ahí lo de Bueno, si ves Escucha Si ves lo del viernes pasado Acuérdate lo del viernes pasado Cuando te llamé el viernes pasado Sí Casi hay un divorcio allí En directo, ¿eh? Ya te lo digo Eh, Sara probándose bañadores Yo allí tirando de teléfono a lo loco La dependiente del Calcedonia S Y chiflando Bueno, bueno, bueno Un show montañí de la Virgen Pero bueno Merecía la pena No, pero bien, bien Mañana con Londres Y vamos a ver a... Yo voy a Wembley, joder El viernes ¿Vas con esa? Claro Ah, bien, bien, bien No me dejas salir No, ¿qué piensas? La luna de miel La anticipada Vale, ya te lo dije Que faltaba es que vinieses tú Joder, hasta allá Con el tu inglés Ahí a tope ¿En qué anda el Rodri? No sé Está por ahí Salseándolo Ahí, ahí Puto viernes Está por ahí Subió hoy Pasturiasel, joder Te probaste algún bikini Lopi Dice uno ahí Pues escucha Ya tengo aquí tetillas de eso Ya está Para un 80 Ya cubre Ya está Para un torpiño ahí Un ese, ¿no? Ya está Para poner un cubrepezón de esos Con forma de estrella De eso Está bien, está bien Se hace lo que se puede Bien, claro Yo lo que voy a hacer Hermanos Si estoy aquí Mira qué patada Joder, si me estoy dejando pasar Chaval Tengo que ponerme cien Joder Tengo que dejarte la barba Sí, tendría que salirme la barba ¿Qué cabrón haces, chaval? ¿Qué zorro? Tres pelos locos ¿Eh? Tres pelos locos Dígote No escuchas nada Mira Esta mierda Por aquí, mira Ni puntos ¿Te sale en cuota la barba? Nada, nada No me sale nada Salme moteado ahí Está bien, está bien Escucha ¿Mata a alguien al fornado o no? Ah, no sé Estoy esperando por ti Que vamos Que necesita alguien que me tire del equipo Si no, estamos complicados Nada, nada No mato nada Uno pone Tengo una bulldog muy guapa para tu perro Ven a Gijones tuya Ah, Peter, loco, ¿eh? Hay que poner al Peter a vacunar, ¿eh, guacho? Hace dos años, que nada ¿Sabes qué? Hermano, casi como yo Lo mismo, ahí, ahí Dos años o por ahí andaré Más o menos ¿Qué ponen por aquí? Oh, a ver Es que me llegan aquí pila preguntes de esto Santos y Yuca, corrida segura Ay, mi madre ¿Se viene? ¿Qué tal? Bien, bien Es que ponen Hostia, pila comentarios, tío A ver, vamos a leer algún comentario por aquí Dale, dale, a ver A ver qué pone por aquí la gente Mira, por ejemplo Hay uno que te dice Soy del Málaga, quedate aquí Que te necesitamos ¿Ves? Hay gente para todo Algunos están preparados Y hay gente normal Hay gente normal Bien, bien A ver, chavales Poner ahí comentarios El Opi mueve hilos, joder Pero ¿qué hilos que es que mueva yo? Mira, a mí ahora mismo Dame unos millones Y cierro todo Yo empiezo a firmar Y ya está todo hecho Está todo hecho ¿Ves? Yo no tengo los millones, joder Claro Tengo poco A ver Tengo cinco Pero con cinco No hago el equipo A ver qué ponen por aquí Te mando un saludo desde Uruguay El pelo Santos Te ponen por ahí Álvaro Arbas El pelo Santos Mira, una pregunta interesante Santos ¿Te gusta Uros? Sí Buen jugador ¿Qué te digo? ¿Tú crees que te entenderías bien con él? ¿De dupla? Sí ¿Qué hijo de puta soy? Eh, vos me preguntaste Si haríamos buena dupla con él Sí Sí, ¿por qué no? De buen jugador Buen jugador Soy verdad Menos característica mía Luchón, peleador Nueva pelota por perdida Sí ¿Te gusta todo ese estilo? ¿Sabes cuántas amarillas Se sacaron este año? Doce, creo ¿Eh? Doce amarillas Creo que se sacaron Doce, nada más ¿Y eso? ¿Y eso que no entienden lo que di? Porque habla Es lo que te digo No lo entiende el árbitro Cuando lo entienda Ya verás qué manera de Cuando prende lo de concha Tu madre hizo eso Cuando lo Ya verás como Claro, claro ¿Qué ponen por ahí? A ver Santos te queremos en Gijón Santos y unos corazones Santos dentro Pusha Sporting Pero a ver Pero pregúntate ¿Tenéis a Santos en directo? Preguntar cosas a Santos Joder Luego díceme el Opi El Opi ¿Por qué no grabes con Santos? El Opi El Opi Pero si lo tenéis en directo Ahora, ¿qué más queréis? Santos Santos titular Mira, un crack salió de jugar acá En River de Uruguay Claro que sí Siempre ¿Cómo te presta River? Mira, te voy a decir La bombonera ¿Oíste? No ¿Sigues partidos de fútbol? Hombre, si no sigue el guacho Partidos de fútbol, amigo Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Que si no sigues tú partidos de fútbol ¿Qué estamos hablando? Que lo preguntaba la gente Que si seguís partidos de fútbol No, igual miro poco, la verdad ¿Qué partidos ves por ahí? A ver, ¿qué partidos viste más Durante la temporada? ¿La parte de Uruguay? No, no No, no Vi poco de los partidos de Uruguay Sí Sí Por ejemplo, ahora no hay ningún canal Acá en España Que pase la Copa América Tengo una calentura Tengo una calentura Bueno, empezó fuerte Uruguay, joder Me fue rompiéndola Muy bien, la verdad 4-0 Pero sí ¿Más qué es? Dicen que no, pero Gran candidato para mí Hombre Uruguayo Joder, claro Que sí Yo vi una picia Nada más empezar el partido Al poco empezar de Godín Que dije yo ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? Pero luego y enseguida Empezó a rodar la máquina allí Y a fuego A ver, te pongo por aquí la peña ¿Cuándo te vamos a buscar? Para que vay más para Gijón Guacho, guacho, guacho Selección ¿Eh, Lopi? ¿Por qué se te ve girado Comparado con YouTube? Ahora no sé cuál es la buena Instagram no tiene que ver con YouTube Hostia, Santos Es verdad que tienes una oferta firme Del Atlético de Madrid, chaval ¿Viste esa? Ojo, eh No, no tengo ninguna oferta Hostia, marchó Griezmann ahora, eh Ojo Ah, mira, que puedes ver Bueno, la Copa América en Dazón Supongo que ya lo sabrás En la aplicación esa No, ni idea No, ni idea cuál es Pásámela después Ya te la paso luego por WhatsApp Eh, negociando contratos No, en Instagram no se negocien contratos Chaval No, no, no Tranquilo Estoy con el Lopi Pensaba que era Espeso con unos años más Hostia, sí Con barba Que espeso no tiene barba Y espeso que estaba en el B O estaba con el primer No, estaba en el B Porque Subió con el A A Copa del Rey Jugó contra el Eibar Dio una asistencia Sí, yo lo hice Bajó para el B Y luego bajó a Cordero otra vez para el B también Y entonces chupó Banquillo como un demonio O sea, el espeso Pero bueno, ahora nos sigue Canella Y no tenemos laterales izquierdos Porque en los Lejas Escucha Entonces hubiera Se retiró Canella Nos renovaron a Canella, chaval Ah Pese a eso había retirado Hicieron y la oferta de renovación Después del último partido En casa contra el Cádiz A las 11 y media de la noche Mandaron y la renovación Después del último partido No comens No comens Modera y modera Aguanta, aguanta, aguanta Uruguasio Mira, no quede fuego ahí Rodri ¿Dónde está? Michael ¿Tendrás este verano a disfrutar De las playas de Gijón? Si hace calor, ¿no? A ver, está la cosa caliente La cosa está caliente No sé si me entiendes Pero la cosa está caliente Saludame, por favor Vaya guapos los goles Que metiste aquí en Marinón De verdad Mira Vente para el Sporting Y treta a Vesga ¿Qué tal con Vesga? Guacho, ¿qué me dices de Vesga? Bien Muy bien Majo, ¿no? Buen jugador Buen jugador Aquí iba a dar acento a usted mucho Cuando estuvo aquí, tío Mucha calidad Pa, 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 pa Tiene como tira de muñeca, chaval Si sabrá Juego de muñeca, ¿eh? Dos años, tío Dos años ¿Qué quieres que haga, amigo? Pero solo cuando hacemos FaceTime Ya sabes tú Que solo cuando hacemos videollamada Nada más Soy poco travieso A ver qué ponen por ahí Grande canchero Bueno, 210 personas aquí Tranquilamente Y nadie pregunta nada al guacho Y yo no entiendo nada A ver, voy a abrir aquí lo de preguntas Si jugamos unos duos a Fortnite Santos, ¿te gustaría ir a La Resistencia? ¿Qué, La Resistencia? Un programa de broncano Ahí va Como entrevistas, pero muy random Ah, ese que pregunta ¿Cuántos millones tiene en la cuenta? Eso, que tendrías que decir Que depende en qué cuenta ¿Qué cuenta? La de aquí, la de allí La de Suiza La de Barbados Eh, sí Tengo un kilo Tengo un kilo de asado en la cuenta Tú tengo 100 euros, joder Y va a pasarme el recibo Del teléfono móvil esta semana Y me quedo sin nada Ya, yo Un kilo de asado y Y dos litros de fermé Ay, 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 ay Eso salió más mal que la Virgen, hermano Cabe en su puta madre Está bueno eso Es un digestivo para el estómago Ya, nada Yo soy más de Gintoni Sí, sí Eso me gusta más Yo es sidra, ¿no? Hombre Por supuesto Estamos hablando Somos asturianos, o sea Una puta Sidra asturiana No como el mate argentino Euroax, papá Euroax Ah, bien, bien Tuve, tuve Tenía yo El otro día que tuve Baciando el teléfono Tenía el vídeo del directo este Que hicimos aquí Probando el mate, tío ¿No te gustó? Te voy por ahí Que no me gustó mucho a mí esa mierda No me convenció a mí Será que oye y le gustó, supongo Santos, ¿cómo fue tu paso por el Sporting? Mira, te pregunten por ahí Bueno Fue bueno, ¿no? Más invulgolador Me fue bien, la verdad Me terminé de adaptar al fútbol español Media temporada mamando verga en la banda izquierda De extremo Es verdad Corriendo ahí, como tenéis que correr Para arriba y para abajo Para arriba Para abajo Con la calle de pescarreco Recoge, recoge Hostia Tengo que Tengo No sé dónde lo tengo Tengo aquí en tu premio, tío De lo de Máximo Goleador, tío Ah, gracias por traérmelo, gracias Ya, 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 ya Entre eso Y la camiseta que me tienes que dar tú de Vega Que no sé si la tendrás todavía Fíjole, la regalaste por ahí Vale, tranquilo Tengo, tengo Confío en ti Es más, deberís de sortear una en Instagram Tengo del Sporting también guardada Ah, gracias Tengo del Sporting No me la diste, la del Sporting Dísteme una que sorteamos Y nada más Y del Málaga también tengo Del Málaga, ¿de A3? Sí, cuando vine Cuando viniste, claro Nada, nada, bien bien Pues ya me vas regalando Tú, yo te cuelgo por aquí Por la pared Como esta que tengo aquí de Villa Pongo una tuya ¿Cambiaste el cuarto? ¿Eh? ¿Cambiaste el cuarto? Claro, tío Yo estoy preparándolo para la temporada 19-20 Vi ahí que estaba sonriendo Pero, ¿cambiaste las cosas del lugar O agrandaste o algo? Pinté, pinté toda la pared Pinté todo el velús Todo esto Cambié cuadros Cambié de todo Quité la tele Que tenía aquí la tele ¿Acuerdas? Con la que jugábamos Ah, tomé un culo Ahora solo tengo el ordenador Y todo esto aquí delante Quité la tele Ahí me puse la placa de YouTube De los 100.000 ahí Y el bicho de Villa La camiseta del Mundial de Villa Que me firmó Y la de oro Y la de oro ¿Cuánto te la dan? Puf, millón, tío ¿Un millón? Hay que llegar a un millón para eso, eh Bueno, eh, gente Vamos a suscribir ¿Cómo es? Sí, que se suscriban a YouTube Todos, joder Eh, vamos a suscribirse, che Mira, la clave te lleva el millón Y es que grabemos tú y yo Un reto de fútbol Esto te iba a preguntar ¿Cuándo hacemos el reto, Caesa? Cuando quieras, chaval Tú cuando vengas aquí Consigo yo 15 campos Para grabar Los que hagan falta Y conos Para que regates algo también No No, me caigo No, joder Coño, cuando quieras, oh Bueno, bueno Está pendiente eso ¿Eh? Está pendiente, digo Joder Cuando íbamos a grabar ¿No se pudo? ¿Aquella vez? ¿Cuándo tal? Me acuerdo, me acuerdo Pues cuando puedas Si quieras Pues ya está Se graba Se graba Escucha Sí Si llega el millón Me va a regalar la plaqueta A mí, ¿no? Me imagino Hombre Bueno, una esquina Cortamos o cortamos Cortamos una esquina Y te hago un collar Para que la lleves Mita y mitad Fiti, fiti No, no, si llegamos O sea, si llegamos Algo hacemos, sí, sí No, si Si ya que te quedaste Con mi trofeo Y me quedo con el tuyo No me lo quedé Tengo lo aquí Esperándote lo cojas, tío Ah, está, está, está Claro, tío Mira, cuando vendas Hacemos un reto Y el que gane Se lo queda Aunque sea tuyo Como lo tengo yo Hay disputa Hay balón dividido Bueno, pará Apostamos el mío Y ese que tenés A la izquierda Sí, Esti, ¿eh? Esti Esti, cuando vengas Para acá Otra vez de vuelta Te lo regalo yo Y un buen negocio Papá Y te lo firmo Y todo, ¿eh? Te lo firmo Te lo dedico Sí Alguien pone por ahí Vamos a leer algo más Dale ¿Qué tal la gente? Joder, tenéis aquí al guachi, tío Guacho, vuelve a casa Vuelve A casa Vuelve Todavía no tengo idea De mi futuro Así que Uf, uf, uf La bomba que acaba de soltar Guacho, guacho Guacho, no te calientes, ¿eh? A verás No, no A los A los espectadores Les digo nada más No sé lo que voy a hacer mañana, papá Si lo mismo me voy a la playa Me voy a la montaña No sé lo que voy a hacer mi futuro Viste como soy Yo soy muy cambiante Yo voy donde me quieren, papá Claro, claro Mira, es que Mira, ¿tienes ofertas de otro equipo? ¿Tienes ofertas del Esportivo? ¿Y Gijón o Madrid? Escuchad, escuchad A volverse loquísima ya Mira lo que me pone uno ¿Cómo haces para cuidar esa barba? No la cuido Dejo que crezca Dejo que crezca Qué buena, qué buena Santos, eres la puta hostia Joder, ahí lo tienes Bueno, gracias Aquí se te quiere Aquí se te quiere Vente, guacho, vente Claro ¿Piter y Lulú? Preguntan por ahí Bien, bien ¿Sí también? Sí, también A Lulú la A Lulú la quisimos poner en Para que sea mamá Y no quedó No Ah, muy chiquita Va Pues mira, el otro día Todavía los dos míos Allí trincaron ¿Oíste? Los Ruth Bailer Los Ruth Bailer Los Ruth Bailer Dentro de poco tendrá que Lío, ahí arriba A ver qué ponen por ahí Te ofrezco cinco perras Para Peter Si llenas a Gijón Ya nos gustaría tener En el Sporting 11 jugadores Con la misma actitud Que la tuya Guacho Uh, qué peloteo la gente Qué peloteo Cómo te pelotean Boing Boing Vaya rosca, chaval Molaría un vídeo Del Guacho En el Ramón Secades Ah, el Ramón Secades Y un estadio Aquí al lado de ¿Dónde jugaba yo? ¿De Guaje? ¿En qué año? Pero eso ¿Eso reto Va a ser con gente O sin gente? A ver Ay, hostia Es que si tenemos Concentes se lía No grabamos nada No se graba nada Escucha Escucha esto ¿Quién es más guapo? ¿El Opi o los Ross Wyler? Los Ross Wyler Ya te lo digo yo Los Ross Wyler Olídate Sí, sí, sí Santos para el rayo Al rayo no Si el rayo bajó además Dios Escucha Manolo Soy el único Al que le cae mal El guacho No Escucha Esi Y es moderador De mi canal Y un troll de la hostia El cabrón Y es moderador De mi canal Ah, y un hater Y un zorro de la hostia Y es el deportivo de la Coruña Sí Manolo Manolo No le puedo caer mal a nadie Soy un pandilloso Si adorame el guacho El guacho Y es para abrazar Antes de dormir Abrazar Le doy un besín Y para acá Bueno A ver ¿Qué nos ponen por ahí? Ya tienes oferta 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 La gente va a fuego Chaval A ver Chavales Hay que ser consecuentes No va a ponerse en un directo En Instagram Aquí A salsear al máximo ¿Sabéis? O sea Podéis preguntar cosas Pero que eso no os lo va a contestar Tenéis que Cerebro Cabeza Cabeza Claro, claro Cabeza Estamos en medio del mercado Chavales Vamos a calmarnos Joder Vosotros sabéis mami Y ya os digo yo Luego todo lo que va a pasar Y no pasa nada Ah, claro Me caigas mejor Si te vienes al depo Vaya zorro No te jodes Cabrón Esa es buena Y todo risas Me gusta a mí Me cago en la puta Chaval La gente está muy nerviosa Con violencia Por el chat Tranquil Lo que te vienes este verano A Turquía Hay que estar Hay que estar calmo A Turquía No tengo pensado ir La verdad Este verano Londres Y creo que de momento Nada más Yo te dije Yo viví como un jugador De fútbol Pasaba en viaje En viaje Ya Es mola No, estoy mirando La temporada que viene A todos los viajes Del Sporting Contesta Contesta esta pregunta ¿Qué te pareció La rueda de prensa De Torrecillas? ¿Que la contestes tú o yo? Bojo Mira, ya la contesté En radio Ya la contesté En YouTube Ya la contesté Por Twitter Ya la contesté En todos los sitios Y es dantesco O sea, hay una cosa De locos O sea Es como ver Una especie de mezcla De Charla motivacional Con una keynote De Apple Presentándome el nuevo iPhone Todo mezclado Muy cutre Y además Enfadado Porque claro Me está engañando No me está diciendo Lo que yo quiero escuchar No me está No me está Alegrando los oídos Entonces Dantesco ¿Qué puede decir? Escucha Déjame responder una Sí Alevito Marcelo ¿Qué pasa con esa Sábado en Málaga? Estuve hace Dos semanas Y no aparecí Tengo otro Ah, mira Una cosa Que me preguntaban Mucho Escucha Es que Me tiene la gente Loca Una cosa Que me preguntaban Que por qué Habías cerrado El Twitter Y el Instagram No, por cerrar un tiempito Nomás Por ahí Me fui de vacaciones Loco Había que cerrar El Twitter También 14 días En Málaga Disfrutando El solcito Y entrenando Ya Y verdad Y verdad Seguro que alguien Te vio por ahí Y no te dijo nada ¿Eh? Que seguro que alguien Te vio por allí Y que nadie Te dijo nada No, no sé No sé La verdad Estaba Estaba tranquilo Lo mismo Vives con capucha Pasamontañas Y todo Para que no te reconocieran Por la calle ¿Sabes lo que te digo? Yo No sé Yo que sé Yo y así Como estoy Bueno Dí tú Que escucha Tú Afeites la barba Y ya no O sea Ya no oyes tú Ya cambiaste Ya Me tiro Cuatro años menos No, cojo Una puta chaval Sí, sí, sí Exagerado De locos De locos De locos Soy Jorge Méndez ¿Quieres contratar Mis servicios? Ay, azor Aquí en Málaga No se vive mal, guacho Hombre, claro que no se vive mal Si ahí tenéis un clima De puta madre Y todo, joder Espectacular El Opi Hazte director deportivo Da Dame Tres años Tres años Cuatro Ya está Ya me meto yo a gestionar Aquí fichar Y de todo Y a lo loco Se vive mejor en Gijón Pues parece Osasuna El Osasuna No, Osasuna Me parece increíble Temporadón de la hostia Y Rubén García Espectacular Ahora es muy bien Rubén es exagerado Este año se salió Rubén Claro, cuando no lo quitan En el minuto 60 Pues 100 más minutos Para jugar bien ¿Sabes lo que te digo? Claro Suele suceder Es lo que pasa Cuando te dan continuidad ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando te dan continuidad Claro Siempre la moral y todo Siempre funciona Claro Bueno, ¿qué? ¿Qué más nos dice la gente? No nos dicen nada más Está la gente poco traviesa Yo me esperaba Aquí iba a estar mucho más traviesa La gente Escucha, ¿quién subió a segunda A? ¿A segunda A? Sí Racing de Santander ¿Subió? Sí, subió en playoff ¿Quién más subió? Hostia, ahora mismo no me acuerdo A ver ¿Fue en la brada? ¿Puede ser? No Fue en la brada Sí Y faltan por subir dos Que puede ser O Atlético Baleares Contra Mirandés Me parece que ye O... Uf, es que no me acuerdo ya, macho O sea, no me acuerdo Desconecté bastante Yo desde que el Sporting Tal Yo ya Chape la historia Ya al limpiar la cabeza De fútbol y fuera Pero espera Que te lo digo ahora Porque tengo que jugar Este fin de semana España Ascensos Tercera Tal, tal No El domingo Entonces A ver España Mirandés Atlético Baleares Hércules O Ponte Radina Dos de esos cuatro Para arriba El Hércules Histórico, ¿no? Sí Hostia, en el Hércules Jugó treceguet, chaval Sí Se me acuerdo Jugó treceguet Contrente Treceguet No sé qué más jugó por ahí Pero tenía un equipazo De aquella El Hércules Y luego nada El Mirandés También tuvo un segundo El Atlético Baleares No me suena De que hubiese estado en segunda Y la Conferradina Sí, sí que tuvo un segundo Bien Bueno El Opi El Opi Te blanquearía ese culo Solo si me lo blanqueas tú Bueno, escuchá No entendiste esa El Opi venía a Turquía No lo entendiste ¿Por qué te lo hicieron? ¿Por qué? ¿Porque estoy calvo o qué? ¿Para poner pelo? ¿Pero para eso, ye? ¿O para la balba? No sé Para algo de eso será Para algo de eso, ye Tener la entrada uno Y la entrada dos El molinón Joder, macho Tampoco hay para tanto No me jodas, mira No me pasa aquí la forma Pero Coño, mira, tío Hay pelo aquí, oh Claro Hasta los 60, 70 Tienes pelo Yo si no me aprieto la cabeza A mí me la suda A mí también Pero vamos, de tirón Te imaginas pelado Mira qué pelas, tú, chaval ¿Qué tal? ¿Dejando el peinado del Ronin De los Vengadores o no? Sí Sí Falta que crezca nomás Bien, 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 bien Ahí, ahí, ahí Así me gusta Me voy a hacer un platinado en la cabeza No jodas Sí No, hombre Pero eso hay que hacer Eso cuando lo hagas Hay que hacer una exclusiva Un vídeo presentándolo, tío Espectacular Algo histórico Te voy a contratar de cámara Sí Vale, vale Pero aflójame buena pasta, eh Que sé yo que hay ahí fondo, eh Hay fondo ahí Escuchar ¿Cuánto te pagan en YouTube? Poco ¿Para lo que merezco o poco? ¿Para lo que aguanto? Poco Muy poco Bueno, te doy 20 euros más de lo que te da YouTube 20 euros y tu compañía O sea Y tu compañía Se suma Se suma Claro Hay que saber venderlo, bacho O sea, 20 euros y mi compañía ¡Pum! Y es como si fuese 2000, ¿sabes? Ya está Bien, bien, bien Bueno, entonces, a ver Quedamos en que... Y alguna camiseta que deje caer así Exactamente Y sudada Que me gusta olerlo Me gusta olerlo Es muy cochilo Que escucha Entonces, cuando venga de Londres ¿Vienes hasta aquí o no? Si grabamos Sí Hablamos Vale, vale No, no, te ha hecho Es que yo tengo que ponerme a hacer la maleta Ahora, ¿entiendes? Llevamos Casi 40 minutos aquí en directo Yo creo Escucha Ponemos la entrada A dos euros Escucha una cosa O sea, pones la entrada a dos euros Y me la juego Que llenas O sea, no un molinón, ¿eh? Pero un... No sé Alguno pequeñín por aquí De estos ruidos Y tal Ya te digo yo Que lo llenes No se va a poder grabar nada Porque va a ser con ruidos Gritos y todo Escucha ¿Y lo recaudado Lo donamos para alguien o qué? Bueno Eso Mira, pues eso ya me mola más Podemos organizar Amigos de Lopi Contra Amigos de Santos ¡Pum! Qué buena es Va, joder De pretemporada ahora En verano Una pachanguina ahí Fútbol 7 o algo así Que no lo sé muy forzado Sí Sí Pero a mí Mis amigos Están todos en Uruguay Bueno, hombre Pero, joder Algún amigo tendrás aquí Quiero decirte Aparte de yo Si no compramos a alguien Joder Yo qué sé Un tamus Metemos ahí una pasta Oye, tú tienes que ser amigo de Santos aquí Tres horas Ya está Claro, claro Claro O sorteamoslo Por Instagram Que puedan jugar contigo Chavales También Joder, tío Es que yo he to pensado Esto sale solo Claro, claro Bueno, papá Ya está Yo ya exploto Yo ya Pum Exploto ya Pum Bueno, escuchado Te voy dejando, eh Ey, que se cortó esto ¿Qué pasa? Te voy dejando, eh Te estás cortando, eh Estás quedando sin datos ya No, si A ver Hola, hola, hola No, no Si te oigo Pero que te veo súper mal ahora No sé Bueno Nos estamos Vamos hablando Tú, venga Un abrazo muy grande Crack Saludo, capitán A usted, maestro Hasta luego Hasta luego Uh Directazo, papá A ese alseo Bueno Creo que estuvo guapo, eh Lo voy a decir, eh Que nos traigo por aquí Pim, pam, pim, pam, pim, pam Eh Nada, en principio eso Pensad que Vamos a organizar un partido Amigos de López Contra Amigos de Santos Cuando vuelva a ir de Londres No sé en qué estadio Pero tengo una ligera idea En cuál lo haré Así que Ala Ya tenéis para salsear Un tiemping Ala Un abrazo Hasta luego Vaya risa, Steve Vaya crack Uh Ru Wa Xo Uh Ru Wa Xo Uh Ru Wa Xo Guardo directo Nada, guardo directo